A diferencia de los otros manuales que nos llevan de aventuras a lugares terribles, con monstruos de pesadilla o gobernantes corruptos que le quitan el sustento a los inocentes pueblirinos, este manual nos va a traer otro tipo de terror, el de estudiar un día antes para el examen. Suscribite al canal ahora, convertite en un tableroturero de la taberna de rol y consegui ventaja en tu próximo click a la campanita. Además vas a tener éxito automático para saber cuándo subimos más vídeos y un descuento para inscribirte en la Universidad de Strixhaven. Volviendo, este manual genial nos trae una oportunidad muy distinta a los demás, porque nuestros personajes van a recorrer y vivir en el campus de una universidad mágica llamada Strixhaven. Desde ya la idea es buenísima. Siempre me gustó que los personajes tengan algo pendiente para hacer, además de la misión principal. Y con este manual tienen un montón de aventuras secundarias. No sólo notas, sino trabajos, conocer a los profesores, buscar tutores y otras cosas de la vida universitaria. El libro nos trae una descripción muy detallada de cómo es el lugar, los edificios que tiene, cómo funciona, las personas que los habitan y más. Pero también hay una pequeña sección que nos ayuda a agregar esta universidad a cualquier aventura que estemos jugando de Deide, incluso la homebrew. Por como está escrito el lore y el funcionamiento de la uni, sólo hacen falta dos o tres cosas para que todo encaje bien y podamos mandar a cualquier personaje a Strixhaven. Como por ejemplo un vórtice de magia llamado Snarl. Esta institución fue fundada por cinco dragones y cada uno de estos dragones formó una facultad dentro de ella. Son muy distintas entre sí. Cada una tiene su propio campus, su propia filosofía, sus propios colores y muchas otras diferencias. Pero hay que remarcar algo. En esta universidad no se estudia magia. Se estudia la aplicación de magia a otras cosas, dando a entender que no sólo estudian magos, sino cualquier persona que quiera ir. Por más que un estudiante elija una casa, no quiere decir que sólo se va a relacionar con gente de ahí. Van a compartir clases con gente de todas las casas, incluso con gente que no tiene ninguna y decidió vivir en las habitaciones comunes. Como dijimos, cada casa tiene su filosofía, pero todas se basan en el mismo principio, el debate de dos opuestos. Cada casa tiene dos decanos de cada puesto, y estos discuten para elegir cómo continúa la escuela. Este concepto también se aplica a los personajes, ya que cada uno va a tener dos tutores, y cada uno le va a dar consejos opuestos, permitiéndole al jugador decidir el camino que quiera. Es un gran recurso que podés implementar como DM, no sólo en esta aventura, sino en general para las situaciones en las que los personajes tengan que tomar decisiones. Las casas son Lordhold, Prismari, Quandrix, Silverquill y Witterbloom. Cada una de estas tiene un espacio dedicado dentro del libro, donde van a encontrar un mapa de su campus, personajes y lugares importantes. Además, info sobre lo específico de cada una de ellas. Los estudiantes de Lordhold se dedican al estudio del pasado, invocando espíritus para que les cuenten sus vidas y las cosas que pasaron antes. Recorren ruinas antiguas en busca de conocimientos y lugares olvidados. Sus principios son el orden y el caos. Los aprendices Prismari practican artes elementales. Usan sus poderes para expresar con magia quiénes son, creando criaturas nacidas de sus explosivas presentaciones. Sus principios son la perfección y la expresión. Aquellos interesados en Quandrix suelen tener afinidad en matemáticas, física y lógica, ya que van a aprender a incrementar su conocimiento e invocar fractales que antes solo se consideraban hipótesis. Sus principios son la teoría y la sustancia. Si prefieren las artes literarias, Silverpool es el lugar para ustedes. En este lugar, la poesía, oratoria y retórica están en cada rincón. Estos dramaturgos usan su capacidad para la comunicación como su arma o para invocar seres de tinta que los acompañan. Sus principios son la sombra o los radiantes. Finalmente, llegamos a Witherplow. Acá van a poder saciar su curiosidad sobre la vida y la muerte. Quienes estudien van a pasar tiempo con plantas y animales rodeados de naturaleza para aprender a curar o lastimar a sus oponentes. Suelen estar acompañados de unos bichitos llamados pestes y sus principios son el crecimiento y el decaimiento. Las criaturas que invocan cada casa no solo son importantes para pelear o ganar conocimiento, sino que también ayudan con algunas tareas que tengan los estudiantes. Además de que son la parte central del deporte más conocido de la universidad, la Torre del Mago. Hay dos equipos y el objetivo es robarle la mascota al otro equipo para llevarla hasta tu torre. Para los personajes hay una buena selección de material. No solo pueden elegir la facultad que les interesa, sino que además hay backgrounds para cada una de estas. Un par de dotes, hechizos y objetos mágicos nuevos. Y además una raza nueva llamada Owlin. Unos búhos antropomórficos que vuelan, ven en la oscuridad y tienen ventaja en el sigilo. Vamos a encontrar una aventura en el libro que, como es muy linda e interesante, no quisimos desarrollarla mucho para que la puedan descubrir por ustedes mismos. Pero básicamente se trata de un misterio en la universidad. Y cada capítulo es un año escolar. Así que es una aventura Milestone donde al final los personajes pueden recibirse. Algo que me encantó y llamó la atención son las reglas para que la vida del estudiante forme parte de las mecánicas de D y D. Hay reglas para estudiar, para hacer trampa en el examen. Incluso hay trabajos dentro del campus para que los personajes consigan dinero. Hay unas reglas de relaciones para que los personajes generen amigos o rivales entre los estudiantes NPCs que me parece maravillosa. Otra útil herramienta para los DMs. Y también para poder tener actividades extracurriculares. El libro cierra con un bestiario que contiene todos los monstruos de la aventura. Las mascotas, los decanos y los dragones fundadores de cada casa. Esta aventura me pareció de las más divertidas para jugar. Me imagino que los personajes tienen que participar en la torre del mago, pero uno tiene que irse a clase y se despide el resto. Todo esto mientras avanza la aventura principal de misterio y comparte. Sospecho que sería una partida ligera, con muchas muchas risas y cosas inusuales que tengan que hacer los personajes. Si les gustó el vídeo, dejen un like. El próximo vídeo vamos a hacer una serie de juegos de terror y va a ser decidido por nuestros Patreons, así que suscríbanse al canal para no perdérselo. Si nos quieren ver jugar, lo pueden hacer los jueves y los viernes por nuestro canal de Twitch. La pregunta del día es ¿Les gusta la idea de una escuela mágica? ¿Cuál es su casa favorita? A mí me encantaría dirigir esta aventura porque estudiar magia en un lugar así de raro suena genial. Y mi casa favorita es Lord's Hall. ¿Por qué eso de invocar a los espíritus del pasado para que te cuenten qué sucedió? Me encantó. Dejen su respuesta en los comentarios que lo vamos a estar leyendo. Nos vemos en el próximo vídeo. Antes de los bloopers, quería contarte que si querés ayudar a la taberna, abrimos los siguientes canales de donación. Patreon, Cafecito, Paypal y Mercado Pago. Si no también, compartido nuestros vídeos, nos ayuda un montón. Ahora sí, vamos a los bloopers. ¿Hasta dónde aprendiste de la coreo? Esta parte nomás. Nunca nos movimos más de eso. O sea, los primeros tres segundos. Claro, a nosotros nos gusta decir que queremos aprender la coreo. Ese es el sentimiento. Dejá de hacer eso porque siento que está pasando algo. No, perdón, es que no puedo creer que nos están engañando para ir a la computadora cuando estamos jugando a rol. No es tan así. A veces tenés que ir a recorrer el dungeon oculto, pero volver temprano para clase. Y después asegurarte de que salís y vas corriendo rápido a tu trabajo porque tenés que pagarte la comida del día de mañana. Todo eso manteniendo una buena relación social con tus compañeros y amigos y estudiar para el examen. Maravilloso. ¡No! Maravilloso.